¡Suscríbete al canal! 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 está mal, NUWA no está mal, Apoast tampoco está mal pero tengo ya la de la alienígena, Sylvanus no me gusta, directamente no me gusta esta skin, y Hel tengo la de Sostizio y tampoco me gusta, así que la cosa se decide en Kestila top, Apoast, NUWA, Fenrir no me quejo, Sylvanus Ahora es cuando te dan ganas de pillar un bola atlanta, ir allí y quemar las oficinas de high red por este fabuloso regalo que me hacen, que seguramente aún así suba vídeos, mira, un logro además, 5 aspectos de guardiante, madre mía, encima se ríen en mi cara tío, a ver, vamos a ver, por lo menos vamos a ver el de Hel, aunque sea, ¿no? Tengo el WESPAT es lo bueno, tengo el WESPAT, espero que tenga WESPAT personalizado, ni que sea, no tienen ni WESPAT personalizado, le ponen una guernal ahí y cuatro lucescillas mal puestas y a eso le llaman skin de navidad tío, y un gorrito, ah, ojo, el gorrito de Papá Noel lo puede afectar, ¿no? Hostia, que eso ya... Madre mía, o sea, las lucescillas y poco más la han puesto este skin, veremos luego las habilidades, ya lo enseñaré en el gameplay, pero bueno. Bueno, acabáis de ver seguramente un cambio de plano y un cambio de... y una transición, porque mi móvil ha decidido suicidarse, ¿vale? Después de que me tocase esta mierda de skin de Hell, yo creo que ha dicho, ¡qué horror de skin tío, me tiro abajo! Pues eso ha pensado mi móvil también, y casi, si dije, me iba a joder, vamos, ya es que montamos ahí una fiesta, porque después de haber malgastado 600 gemas en nada, en puta basura tío, en puta basura, en puta mierda del cofre de la odisea que olía, pues en este me ha tocado la puta mierda, que solo era una de skin, ¿vale? Y la de Sylvanus, que prefería la de Sylvanus, sinceramente. Pero bueno, espero que hayáis pasado una feliz noche buena, una con vuestra familia, amigos, etcétera, espero que estéis pasando unas felices navidades que empiezan hoy para vosotros, pues lo ves más tarde, pues lo mismo os digo. Estad atentos al canal, porque por lo menos tenéis un gameplay con gel navideño, con gel, cuatro lucecitas y una guirnal en el lomo puesta. Pero bueno, espero que le deis like, y si os gusta, que le deis muchos likes, pues subid a otro episodio de estos, ¿no? Me gastaré, pues yo creo que las 700 que me quedan, pues me las voy a un directo, ya, total, ¿qué más? Me va a tocar mierda igual. Y como no os suscribíos al canal, que estamos ya a punto de los 500, por lo menos cuando estoy grabando esto, y dejar un comentario, pues, dejadme un reto, si os ha gustado el vídeo, comentando mi pedazo de suerte que tengo con las skins, y mucho más. Os dejo la descripción también en el link de mi Twitter, el link de donaciones por si os sentís navideños y honrados y queréis dejar una donación, una donación, ¿eh? Ojo. Una donación para apoyar este canal. Y nos despedimos aquí y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós, chicos!